Ay Chula que me las pidió, le manda un beso, seguimos en el especial de Montez de Durango Ya no llores vida mía, solo acepta la verdad Este amor que nos unía, hoy quiere terminar ¡Échale Montez! Hace tiempo que lo nuestro, comienza a desfallecer Es mejor ser honestos y dejar de pretender Damos gracias por el tiempo, compartido entre los dos Solo pido una cosa, antes de decir adiós Con tu cuerpo entre mis lazos, ven a entregarte otra vez Dame un beso apasionado, y acaríciame después Deposito en tu mirada, una vez más mis pensamientos Y hazte cuenta que me amas Que me amas Como en los buenos tiempos Y échale sentimiento, Montez Sé que guardo tu destino, el cariño de alguien más Que estaré entre tus recuerdos, jamás me olvidarás Si algún día me necesitas, solo llámame mi amor Mientras tanto te ruego, me concedas un favor Con tu cuerpo entre mis lazos, ven a entregarte otra vez Dame un beso apasionado, y acaríciame después Deposito en tu mirada, una vez más mis pensamientos Y hazte cuenta que me amas Como en los buenos tiempos Eso se llama Dios Amante Es grupo Montez de Durango Y ya me hizo recordar hace, hace algunos ayeres Ahora Disculpa de mis palabras, mi querida amante Pero es que ya he llegado a una conclusión Ellos son los que me esperan Los que necesitan de mi protección Si descuido a mi familia, la culpa de toda nuestra relación No quisiera lastimarte, pero lo he pensado A lo que hemos llegado, ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos, y por este juego los puedo perder Disculpame, te lo pido, pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós, adiós, mi amante Tengo que abandonarte Ellos no se merecen Esta opción de mi parte Adiós, 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 mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós, adiós, mi amante Con sentimiento No quisiera lastimarte, pero lo he pensado A lo que hemos llegado, ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos, y por este juego los puedo perder Disculpame, te lo pido, pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós, 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 mi amante Tengo que abandonarte Adiós, 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 mi amante Adiós, 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 ad